A mi no me gustan los problemas, me gusta estar feliz sobre el año Pues no soy mucha gente a mi mando, pues soy el señor La capodadera mayor Son una orden, no más soy la feña, el amor es violosa y coloreña Y alguien tiene que cuidar mis padres, como un gallo que lo brinca en tu papel ya Cuando hay que moverme, se brilla y es brilla, un boludo la pido aterriza Y sé que me pasaste por el cielo, la troca ha brindado y me lleva a la piscina Para trocas que me he alivado, para piensa de nadie ha cerrado En el árbol que me ha abacarado, también he paseado y he colestado Mis negocios siguen para adelante, eslabones de muertos en las calles Mi compadre en la mesa, verduras de mi poca, hasta el pie de montaña Ya amaré por el noven sombrero, con mi superón se va a caer